5. Los reyes Felipe y Leticia y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía han dejado varios momentos destacados durante los actos por el décimo aniversario de la proclamación de Felipe VI. 6. Los reyes Felipe, 56 años, y Leticia, 51 años, y sus hijas la princesa Leonor y la infanta Sofía están viviendo una jornada muy especial. Este 19 de junio se cumplen 10 años de la proclamación de don Felipe como rey y por ello han llevado a cabo una aparición más ostentosa de lo que acostumbran. 10 años después, han vuelto a hacer uso del balcón del Palacio Real que tan solo pisan con motivo de ocasiones especiales. Ya desde esa primera aparición han dejado varias anécdotas con las que han hecho gala de su unión. Han dejado momentos de naturalidad. Desde el balcón del Palacio Real, los reyes Felipe y Leticia y sus hijas se han mostrado de lo más interesados. No han dejado de intercambiar comentarios con los que han ido analizando todo lo que ha pasado en el desfile, donde ha habido momentos destacados como la patrulla águila del ejército del aire sobrevolando el lugar. Una vez más, las miradas de complicidad entre los cuatro no han faltado, pero en especial las que han intercambiado el rey Felipe y la princesa Leonor. El actual rey y la heredera han dejado varios momentos de complicidad que además les han servido para dejar una imagen sólida del presente y futuro de la moneda. Por su parte, la reina Leticia y la infanta Sofía también han dejado momentos de unión. Saben bien que cuando aparecen los cuatro juntos les toca ceder todo el protagonismo a don Felipe y Leonor y ellas siempre se muestran unidas en este sentido. Un protagonismo para Leonor que también ha quedado patente en una foto que han compartido desde Casa Real. En las redes sociales de la institución, han publicado una imagen que dice mucho, en especial por cómo están situados los cuatro. La princesa de Asturias aparece en primer plano, seguida de su padre, con la reina Leticia un tanto escondida y con la infanta Sofía en el...